Men, el águila, sello número 15, su acción, crear, poder de la visión de Dios, función, la mente, sus cualidades es la esperanza, es el compromiso, es el servicio compasivo, es la conciencia global, los sueños y visiones, es la mente planetaria, es la confianza en sí mismo. Men representa la evolución de la conciencia individual a la planetaria. Este proceso está simbolizado por el águila, cuya visión trae a la memoria tu rol en la activación del milagro planetario. La vibración de Men es el tono raíz de la compasión, mantente en el centro translúcido de la mente planetaria, suspendido en el centro del corazón cristal de la tierra. Este núcleo sagrado corre a través de ti y del centro de la creación, llamando a tu cuerpo de luz a despertar. A través de ti, Gaia, yo también soy transformado, despierto mientras retornan el amor y la luz divina. Tú eres un miembro de la única familia global. Eres un servidor, servidora y transformador planetario. Mente pide que te unas para elevar la mente colectiva. Es decisión de cada uno de nosotros, mantener una visión y afirmación positiva, ya que los medios por los cuales este milagro ocurrirá, es a través de cambios en el individuo que afectan al todo mayor. El número para Men es el número quince, representando la realización del yo individual y el cimiento para el yo universal, que te armoniza con la conciencia global. El color para Men es un lavanda suave. Este rayo de Men simboliza la llama violeta que transforma toda vida. Una sombra de Men es la pérdida de la esperanza, de la emoción o del gozo en la vida. Esto puede nacer de una reacción a la conciencia colectiva o del estado de derrumbe del mundo. En tu profundo deseo de efectuar el cambio, puedes sentirte abrumado o abrumada en el vasto océano de la conciencia que parece desesperanzadamente enredada en cuestiones de separatividad, limitación y enjuiciamiento. En la sombra de Men, puedes también estar obsesionado, obsesionada, por encontrar tu propósito, que no llegas a ver por lo simple que es. Hay aún otra sombra de Men, algunos seres sembrados por las estrellas, recuerdan otras encarnaciones de servicio a la luz, que parecen haber sido más fáciles y más plenas, y muchos de estos seres tienen dificultad para estar en la tierra. El etiquetarte a ti mismo o a ti misma como un ser estelar, puede crear aún una separación mayor. Todos somos seres estelares en diferentes lugares del camino de regreso. Otra sombra de Men, es aquella en que el propósito de servidor o servidora planetario, se convierte en una obsesión mesiánica, creando un complejo de salvador. Esto puede ser visto, también, en un comportamiento de autosacrificio, una falta de habilidad para decir no, o un apego al rescate a los demás. Además, en esta sombra, tus deseos de servir necesitan ser moderados, con autonutrición y descanso reconfortante. Si dejas de lado tus necesidades y deseos personales, y no te das tiempo para el descanso y el placer, puedes sentirte vacío y con carencias. Siente por ti la misma compasión que sientes por el mundo. En todo, esfuérzate por mantener equilibrados tus necesidades personales y el servicio planetario. In La Ketch